Caminando en la casa, vi un coco, duro, grande y cabezón, que loco, voy a preparar con él un dulce muy sencillo, espero les guste, primero el agua de coco la sacamos porque más adelante la necesitamos, la panela la apangamos en pedazos pequeños, los dejamos, como esta bola tiene pelos, se los quemamos a fuego lento y con cuidado, el coco lo partimos con mucha paciencia, así, así, con delicadeza, con un cuchillo el coco lo separo, ay me corté, es falso, luego lo rayamos, y lo mezclamos con la panela que habíamos apangado, a fuego lento vamos a echar la vuelta pa' cocinar, no le vaya a subir más, esa vaina se va a quemar, revolvemos un rato, luego lo tapamos y en 15 minutos ya terminamos, le serví en un plato pequeño y le brindé a mi madre, que se dispuso a comer, hijo esto está muy delicioso, este es el dulce, el dulce de coco, a comer, a comer, a comer, que rico se ve, como detalle extra, déjalo enfriar y verás que así se disfruta más, camina.